A medida que se acorta más el plazo para la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, crece la tensión política en el vecino país. Cristina Navarro. Silvia, el presidente Chávez no da muestras de estar enfermo en esta campaña, por el contrario, ha atacado con mucho vigor a su contendor. Y este al mandatario, advirtiéndole que le queda poco tiempo en la presidencia. La campaña electoral en Venezuela por la presidencia de ese país sigue subiendo de temperatura. Los ataques del presidente y candidato Hugo Chávez contra el candidato opositor Enrique Capriles se incrementaron y en sus últimas intervenciones ha dicho que su tarea es quitarle a Capriles el disfraz y la máscara que supuestamente tiene. El candidato Majunche pretende esconder sus nexos con la burguesía y ahora pretende presentarse como un hombre del pueblo. Asegura Chávez que las personas que se han unido a la campaña de Enrique Capriles tienen una venda en los ojos. Y si alguno o alguna de los que apoyan a la oposición están confundidos, muy bien, vamos nosotros a tratar de sacarlos de su confusión. Mientras tanto, la única respuesta de Enrique Capriles a las críticas de Chávez fue a través de su cuenta en Twitter. Estamos como la inmensa mayoría de los venezolanos. Con el futuro llegó la hora de avanzar. Que se siga quejando el gobierno. Dura hasta el 7 de octubre. Capriles se concentra en su campaña y hoy realizó una caminata por las calles de Caracas donde fue acompañado por una gran multitud. El desenlace de este rifirrafe por la presidencia se conocerá el próximo 7 de octubre cuando los venezolanos deciden en las urnas quién será el que lleve las riendas del país. Hoy ninguno de los dos se refirió a la intervención del expresidente Uribe en la frontera con Venezuela a favor de Capriles y en contra de Chávez. Gracias.